Bueno, este es material enviado por un vecino quien comentó a Macustito Noticias que iba transitando por la calle Sánchez, en la ciudad de Viedma, y que de pronto se encontró con una pérdida de agua y con una situación compleja y el vehículo terminó en estas condiciones. Lo que más le preocupa al vecino es que dice que ha intentado comunicarse con la gente del DPA porque interpreta que es una obra que corresponde a ellos y que hasta el momento no obtuvo respuesta, ya que el vehículo para poderlo sacar de este lugar donde él iba transitando se le rompió gran parte del auto e inclusive se le llenó el interior del vehículo con agua. Así que veremos qué pasa en las próximas horas si la gente del DPA da alguna explicación al respecto y si no intentaremos nosotros, desde Macustito Noticias, conversar con Fernando Curetti para trasladarle la inquietud de este vecino. Gracias. 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 Gracias.